¡Hola a todos! ¡Mirad! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡A por la misión de los superhéroes! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Simón ya viene! ¡Por él estaremos a salvo! ¡Super Conejo! El juego del Profesor Lobo ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Simón, lea, lea! ¡Venete a jugar al escondite conmigo! ¡Ahora no, Gaspar! ¡Estamos con los dinosaurios! ¡Aaah! ¡Simón, di que sí, por fin! ¿Y por qué no juegas tú con nosotros? ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡A los dinosaurios no! ¡Quiero jugar al escondite! ¡Venga a jugar conmigo! ¡No puedes obligarnos a jugar contigo! ¡Sí que puedo! ¡Y me voy a esconder al primero! ¡Tú eras Gaspar! ¡Que sepas que no iremos a buscarte! ¡Como si no pudiéramos jugar a los dinosaurios! ¡Es malísima jugando al escondite! ¡Na, na, 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 na! ¡No mientas! ¡Se nos da súper bien jugar al escondite! ¡Podríamos encontrarte súper rápido! ¡Oye, Simón! ¿Y si le encargamos la misión a la pandilla de Super Conejo? ¡Bien! 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 ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Capitán Conejo! ¡Vamos a encontrarte! ¡No, no, no! ¡Nunca me encontraréis! ¡Está chupado! ¡Megarreloj! ¡Encuentra al Capitán Conejo! No lo detecto. El Capitán Conejo está muy bien escondido. ¿Eh? ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Guerda de Megasalto! ¡Uh! ¡Guerda de Megasalto! ¡Guerda de Megasalto! ¡Desde aquí seguro que lo encuentro en un periquete! ¡Ah! ¡Ya sé dónde está! ¡Estaba justo aquí! ¡Lo acabo de ver! ¡Nunca encontraréis al rey del escondite! ¡Ellos no, pero yo sí! ¡Oh, no! ¡Capitán Conejo, ¿estás bien? ¡Ayuda! ¡Seguro que me van a cerrar! ¡Oh, no! ¡El profesor Lobo ha capturado al Capitán Conejo! ¡Mira! ¡Subámonos ahí! Mi querido amiguito, ¿te apetece un té? ¡Ahí va un poco! ¿Qué está haciendo? Está jugando a hacer una fiesta del té. ¡Vete! ¡Ya no soy tu amigo! ¡Claro que lo eres! ¡Quiero que seas mi amigo y tienes que jugar conmigo! ¡Este té sabe de maravilla! ¿Quieres un poco más, amigo mío? ¡No puedes obligarme a jugar contigo! ¡A lo mejor te apetece un trozo de tarta de chocolate! ¡Ni hablar! ¡A mí ni siquiera me gusta el chocolate! ¡Y ya te he dicho que no quiero ser tu amigo! ¡Y tampoco quiero tu tarta! ¡Bien dicho, Capitán Conejo! ¡Ah! ¡Tienes que ser mi amigo, quieras o no! ¡Aquí el que decide soy yo! ¡Jamás en la vida! ¡Eso ya lo veremos! ¿Y bien? ¿Ya eres mi amigo? Sí, soy tu superamigo. ¡Ah! ¡Acaba de hechizar al Capitán Conejo con la flauta! ¡Oh, no! ¡No lo conseguirás! ¡El Capitán Conejo jamás será tu amigo! ¿En serio? ¿No os creéis que sea mi amigo? ¡Ja, ja! Ahora que eres mi superamigo, ¿te animas a jugar a destruir a la pandilla del Super Conejo conmigo? ¡Suelta ahora mismo al Capitán Conejo! ¿Qué? ¿Que suelte a mi superamigo? ¡Jamás! ¡Vamos! ¡Ataca al Capitán Conejo! ¡Oh, manta tóxica! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Para, Capitán Conejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es divertido ver cómo os peleáis entre vosotros! ¡Manta explosiva! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me habéis roto la flauta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora he perdido a mi amigo! Yo nunca he sido tu amigo. Y para que lo sepas, los buenos amigos no obligan a los demás a hacer lo que tú quieres. ¡No! ¡No! ¡La manta explosiva! ¡No! ¡Nunca sería tu amigo! ¡Nunca jamás! ¡Bien dicho! ¡Para nosotros la misión está cumplida! ¡Hemos encontrado al Capitán Conejo! ¡No, no, no, no! ¡Me habéis encontrado por culpa del Profesor Lobo! ¡Eso no cuenta! ¿Niños? ¡Estamos jugando al escondite, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Y esta vez no me vais a encontrar! ¡Mira qué bien! ¡Habrá más tarta de chocolate para nosotros! ¡Oh, oh! ¡Yo también quiero! Primero me como la tarta y después de soparrezco... ¡Y no me encontraréis nunca más!